Bueno, siendo las 10 de la mañana, estamos yendo hasta la ruta de San Pedro, una caminata de hora y media, dos horas más o menos me dijeron. El levado ahí atrás, no sé si lo llegan a ver. Ahí se ve, mirá. ¡Ojo! Seguimos caminando. Allá se ve el pueblo. Esto nos queda loco. 20 bolivianos, una birrita. 20 bolivianos salgo de 3 dólares. Caminan ustedes. A ver si ya. Hay derrumbe también, eh. La subida cuesta mucho. Muchísimo. El levado se ve acá. Hay detrás mío. El levado se ve acá, detrás mío. Un saludo. Lo que se ve acá. Un saludo.